Hola a todos, soy vuestra comida favorita y ven acompañado de Resident Evil 7 y como recordaréis en el último episodio vamos a adentrarnos a lo que podría ser el combate final, quizás. Tiene pinta, por el tema del punto de guardado, la cantidad de municiones que nos han dejado y atrás, tiene toda la pinta. Así que vamos a ver que nos depara el final del juego, si es que es realmente el final del juego. Zoe y Mia. Mia. Va a pasar algo, ¿verdad? Zoe, Zoe, yo... Ahora no, no nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Tengo que subir con los ingredientes, hostia. Queda poco dramático, ¿no? Y por cierto, ha pasado en mi mujer ya que intentó matarme, pues que le joyen. Pa, 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 cabeza del serie D. Y brazo del serie D. Mejor de aquí otra vez un momento, yo voy a crear un nuevo dato. ¡Coño! Ahí. Solo por si acaso... Puede pasar lo que puede pasar. Vaya manera de cortar el rollo, no, en plan... ¡Rescátala! Sí. No, no, no. Trae primero la mierda esa. De mi mujer paso, ¿vale? Paso. Ya hablaré contigo en otro momento. Los tengo. ¡Date prisa y dame los ingredientes! ¡Tiene las manos atadas! Corto. Hacelas primero. Ahí para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. No sé si tu padre está muerto. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Vamos, cariño. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantalón. Pero no llegaremos lejos sin el suero. Ah, el juego se supone que tiene dos finales, ¿vale? Es en plan, rescátame a mí y a ella, o a mí y mi mujer, o a vosotras dos. Uno es mío. No estoy sincronizado para nada, ¿no? No estoy sincronizado para nada, ¿no? No estoy sincronizado para nada, ¿no? Pues sí que es el final del juego, ¿entonces? Parece bastante corto. Me prometieron de 10 a 11 horas. ¿Dónde habrá que dispararte? Oye, el ojo ese te explota, ¿no? Me ha matado, me ha matado. Ay, no, mierda. Munición de lanzallamas, curación, munición de la escopeta. ¿Qué es el fin de todos los ojos? No, no se nota que recarga más rápido. Ah, vale, unos menos. Ya, pues son muchos ojos, ¿eh? No es por nada. ¡Bum! Ya, se nota que la palazza es una más potente. Fue buena, fue buena. No, no, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir por ahí, va a subir, por ahí. ¡Oh, tía, sangre! ¡Wow! ¡Bum! 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 Otro menos. Vale, 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 van dos, van dos. Ah, he fallado. Tiene pinta de que ese va a ser dificilísimo el del rabo. Mierda. Me ha, me dio. Me ha, me ha, me ha, me ha rozado. Es que en este brazo yo te lo he matado. Ahí tienes uno. Ahí debajo tienes uno, colega. Te lo, te lo, te lo, te lo, te lo, te lo llevo en la planta llama. ¡Oh! Me caí. Me caí, me caí, me caí. Hola, Jack De ese brazo ya está herido Me voy a quedar mirando sin hacer nada De ese brazo, bien, 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 bien Bien, bien, otro menos, otro menos Queda el de la cara y el del rabo Ah, me caí Bien, 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 bien Hostia, ¿qué da ese? ¿Se cae en la cara o...? ¡Te voy a coger! ¡Te voy a coger! ¡Au! Tírate una cura, tírate una cura, tírate una cura ¿Dónde está? ¿Que no le veo el ojillo, que no le veo el ojillo? Me va a meter un rabanazo, ¿verdad? Voy a cargar la copeta Otro menos ¡No! ¡Ay, sí, sí que él se ha destruido! ¡Ey, ey, ey! ¿Que tiene otro más ahí? ¡Guau! ¿Cuántos tiene? ¡El cabronazo! ¡Tiene 400.000 de ojos! ¡Ey, está ardiendo la casa! Porque yo le he provocado ¡Pum! ¡Hala! ¡Han dado un momento también! Estupendo Mejora la situación ¡Padre de qué! ¡Ay, ay! ¡Otro menos, otro menos! ¡Le ha explotado el de la cara! ¡Le ha explotado el de la cara! Esto es solo el segundo intento, ¿eh? Que no es ni 400.000 intentos ni nada ¿Me ha matado? ¿He vuelto aquí? Bueno, he reaparecido, de hecho, aquí En el combate Me voy a meter un malotazo El cabrón ¡Ah, mira ahí, chalo rojo! Ahí te he visto la gente ¡Hola! Feo eres ¡Ay! Malotazo Tírate Pásalo Pásalo, hombre, cabrón ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Déjame verte! ¡Déjame verte! ¡Ay! ¡No! ¡Quita la zarpa! ¡Wow! Tengo bastantes balas de la copeta Ahí Por si nada no es para tanto el combate Me parece Una grandiosa amenaza Vale, ya tiene que subir, ¿no? A este ritmo Ahí Ahí lo llevas Era el último ojo Venga ya, te he quedado rodondo ¿Qué te quedas? ¿Del culo o qué? Mira, aquí arriba me siento seguro Va a escapar, ¿verdad? ¡Oh, shit! Hola Cúrate, 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 cúrate ¡Au! Ponte de pie ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Iwachu! Eres muy feo Te lo habían dicho alguna vez ¡Bum! En la boca No me quedan cura, ¿eh? ¿Están muertos ya? De forma definitiva Ya No me queda nada más que ver No Salvo que no tiene forma de esa... Hola ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué? Tengo el reloj En la hora punta ¡Muere! Hombre, sí Porque si no se lo conviertes en el malo ¡Wake up! ¡Jetsu! ¡Wake up! Defecto inmediato, ¿no? Uy, que me agarra Estupendamente Acabo de pelar contra un monstruo gigante De la base de destruirle los objetos, pero... Estoy estupendamente Ahora solo queda uno Hoy somos tres No es por nada, pero... Pero yo soy el que ha hecho todo el trabajo No, hombre, prefiero gastar lanzallemas Tres Me tira aquí las aguas Aguas santas Como digo, no es por nada, pero mi mujer intenta matarme Tú pasabas de mí, aunque me hayas ayudado Pero yo he hecho todo el puto trabajo Yo me he cargado toda tu puñetera familia El suelo tendría que ser para mí Yo me lo inyectaba a mí Solo nos queda el otro No compartimos aguja entre los tres, ¿no? Solo queda uno No puede quedar uno Esto es lo del final Que ahora tengo que decir ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En serio? Te lo ponen aquí muy... Muy cantado, ¿no? ¿Y si no elijo a ninguna? A ti Curar a Zoe Curar a Mia ¿En serio esto es el final del juego? Es tan random aleatorio que para nada me lo espero Va, venga a mi mujer No ayuda, no, yo no habría ayuda a mi mujer, ¿vale? No la habría ayudado Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudar Salvo por la parte de la locura El tema estaba bastante bien Yo que sé, inmortal y todo eso ¿En serio que esto es el final del juego? Yo que sé En los primeros Resident Evil Sí lo veía al final Porque sé que me acercaba algo A un objetivo Que realmente merecía la pena Escapar de la mansión Me encontraba Wesker Resulta que Wesker me traicionaba Pelaba contra un monstruo súper tocho al final Obviamente, igual que en este Pero sentía como mi objetivo más Más ganado Más que esto ¿A quién se supone que iba a elegir? Mia Sé que has sufrido mucho Tenemos que hablar Tú tienes que ver con esto, ¿no? Izoe, ni puta idea Solo quiero la verdad El pelo Prueba Ese es el barco ¿Cómo he llegado aquí? Puede que no hayamos acabado el juego, oye Puede que no hayamos acabado Dime que no vamos a acabar el juego La puta niña La puta niña Por aquí La puta niña La puta niña Eso te iba a decir Digo, ese brazo parece de mujer Un barco No mires atrás ¿Cómo? ¿Izan? ¿Anda por aquí? Tengo inventario Tengo inventario Tengo inventario con Botella extraña No seña botella que estaba en tu bolsillo Cuando despertaste en el hogar de los Baker Parece importante ¿Botella de qué? E001 Esto Lo ponía detrás de la foto ¿Recordáis? Detrás de una foto que encontramos por el principio del juego Ponía E001 Un barco ¿Y si es por este barco que los Baker acabaron mal? Que era un barco Que a lo mejor es un barco de umbrela ¿Y por esto los Baker se infectaron? ¿Con lo que fuera eso? ¡Izan! ¡Colega! ¡Cariño! ¡Uy! ¡Me llevé la cara! Lo han matado ¿Me estás diciendo que al personaje principal Me lo acaban de matar? Se lo lleva Se lo lleva esa cosa ¿verdad? Se lo lleva Se lo lleva Es que en ningún Resident Evil Había ningún barco ¿no? En el primero la mansión En el segundo también Segundo y tercero Raccoon City Cuarto era un poblado nuevo Cinco era en África El sexto era en Tokio y esa gente Aunque eran tres historias diferentes Pero Ninguna implicaba un barco ¿Qué más Resident Evil? ¿Qué más Resident Evil? El Code Verónica no sé de qué va Pero A lo mejor tiene un Tiene un barco No lo sé Wow Da mal rollito el barco, ¿eh? ¿Qué más Resident Evil están? Yo subí o no, ¿no? El año pasado Ah, el Revelation 2 El Revelation El Revelation 2 Era en una isla No puede ser, chaval No puede ser, no puede ser No puede ser No creo que sea No creo que sea Pero es lo único que encaja Es lo único El En el Resident Evil Revelations 1 En el 1 Que salió solo para ¿Qué consola era? Para la Nintendo 3DS Creo que fue Que de hecho yo me dije Hostia ¿En serio me habéis sacado Un Resident Evil nuevo Para la 3DS? Hijos de puta Ese Resident Evil Estaba en un barco En un barco Que estaba infectado Hostia Después Después de este capítulo Voy a buscar No Voy a esperar a escaparme el juego Como este barco Sea el del Resident Evil Revelations 1 Para empezar lo veo mal Porque me estáis enlazando Un juego Con una saga Que es el spin-off Que es la de Revelations Aunque con el segundo Revelations Que lo tenéis en el canal Enlazo un poco Más la historia Porque coge a Barry Coge a Claire A la hija de Barry Coge personajes que conocemos Dos por lo menos Y luego nos mete A una hermana de Wesker ¿Qué coño pinta una hermana? ¿Por qué? ¿Por qué una hermana de Wesker? Y en el Resident Evil 6 Nos metieron al hijo de Bueno vino antes del Resident Evil 6 ¿Vale? En el Resident Evil 6 Nos meten al Al hijo de Wesker Y luego nos meten A la hermana de Wesker ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que meterle A la familia a Wesker? Wesker no es una persona Wesker es un Es solamente un nombre De un proyecto Wesker es simplemente Un proyecto Y el apellido que tiene Es por eso Porque es el Es el nombre del proyecto De Wesker Como Que como este sea el barco Realmente del Revelations 1 Flipo Y explicaría el por qué Pasa lo que pasa Que este barco Que estaba infectado Pues acaba encallando allí En la En el pantano De los Bakers Y con ellos Se acaban infectando Y por La cuestión por ejemplo Es por qué veo esto O sea Y ahora está abierto Y ahora de repente La rampilla Está abierta Por ahí no es ¿No? Yo el Revelations 1 Me lo pasé Hoy es mi día Del cceo El Revelations 1 Me lo pasé Cuando salió Para PC Ahí ya cayó algo Ahora mismo Intento Intento pensar En el juego Pero no me acuerdo De casi nada Del Revelations 1 Sé que crearon Una isla Artificial Relacionada Con el tema Ambiental El tema De una energía Más sana No sé cuánto Que estaba relacionada Con el sol Que podían crear Un cañón Con el sol De hecho Creo que fue ¿No? Y con ese cañón Del sol Destrozaron la isla Y ahí empezó El brote Y manejábamos Creo que manejábamos Dos personajes Creo que era Rehidro de la reputación Capitán Ed Charlie Paul Fitzgerald Primer oficial Giovanni Finetti Clarsena Jane Jim Stockman Y Gerald Waddell Siguiente No hay siguiente Hijo de Deberedado Encontiéndose De algo Pues ese algo Una de dos Ojo Lo encontró No es mi hija Eso sí No recuerdo Que la infección Del barco Fuera Tuviera algo Que ver Con la hija De no sé quién Vaya El otro Son los dos compañeros Que han intentado escapar Supongo ¿No? Eso sí Con la tía voy Indefensa Que no llevo nada Hola Muerte trágica Al lado de un váter Vamos a ir cortando En breve Vamos a ir cortando En breve Y estoy por mirar Ya En los capítulos Del juego Para saber si esto Es realmente el final O no Metanero Anabel Construido en 1987 71.000 Kilos O toneladas Supongo Toneladas Supongo Y envergadura De 289 metros Anabel Anabel No recuerdo El barco Del Revelations No se le ve la cara A la niña No Ah sí Sí Se la ve Es el pelo Lo que le estorba Hija de puta ¿Te acuerdas? ¿Qué ¿Qué eres? ¿Tú que has salido Del fear O qué? Pues gente Voy a meter un corte Por aquí Me he despedido El episodio Igualmente Como si fuera Fin de episodio Si no Pues meter un corte Aquí Y seguir grabando Un poquito más Por el tema De ver si es realmente Final del juego Porque no me he metido Un corte para nada ¿No? Así que Gente Como siempre Si realmente Esto no es el final Todavía Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis votarlo Si ese ha sido Y nos vemos En el siguiente episodio De Resident Evil 7 Y quizás el último Que espero que no